Elif, tú, digo, mira, te lo preguntaré una vez más. Una vez que lo hagamos, será muy difícil deshacerlo. Lo sabes, ¿no? Lo sé. Ya lo pensé. Estoy segura. Quiero empezar a tener el control de mi vida. No puedo soportar ni un minuto más en esa casa. Las cosas se salieron de control allá. ¿Pasad? ¿Papá? Hijo, dijiste que era algo urgente y te fuiste. Te llamé, pero nunca contestaste. Dime, ¿dónde estabas? ¿Por qué saliste así? ¿Pasó algo malo? No, papá. No es nada malo. Hijo, si tienes un problema, puedes contarme. No tengo ninguno. ¿Es por Reyyan? Porque si es así... Papá, ya basta. Ya es suficiente. Está bien. No quiero más. No escucharé, no veré, me callaré. Lo de Reyyan se acabó. Desde ahora desapareceré para ella. ¿Significa que dejarás de amar a Reyyan? Escucha, hijo. Amar a alguien es algo hermoso. Pero solo cuando este amor es correspondido. Cuando uno ama y te aman de vuelta a Zad. No te sigas haciendo esto, te lo ruego. Lo de Reyyan se acabó. Ya no hay más. Ya me hice suficiente daño con ese amor. Olvidémoslo, ¿sí? Terminemos con el tema. No hablemos más de eso. No hablemos más de eso.